Música Regresamos con mucha más información aquí a CNC Noticias Un plan de contingencia ha implementado la gobernación del Valle del Cauca Mientras se soluciona el trámite ante la Cancillería del nuevo código para la expedición del pasaporte para la vigencia 2019 Se ha presentado una contingencia para la prestación de servicio en el día de hoy Por dos causas fundamentales Una, la fijación de la nueva tarifa por parte de rentas departamentales Lo cual se solucionó en el día de hoy Y la otra situación es la actualización del código de ingreso al sistema Cuya autorización la emite la Cancillería Este trámite se está haciendo Esperamos que en el curso del día de hoy y mañana se logre solucionar Es decir que a partir del día viernes estará totalmente normalizado la prestación del servicio Aunque hay algunas citas que se hicieron previamente O sea, esas solicitudes se hicieron previamente por parte de los usuarios Los cuales se irán a resolver por parte de los funcionarios de la oficina de pasaportes La oficina de rentas departamentales emitió la resolución sobre la nueva tarifa del pasaporte Que quedó en 274.600 pesos Y que en dos días quedará solucionada la contingencia presentada en el servicio de pasaportes Si, le solicitamos a los usuarios Primero disculpen esta afectación de la prestación del servicio Que se venía haciendo de manera normal y eficiente Y esta circunstancia es un asunto de dos días máximo Lo cual superado volverá otra vez dentro de la prestación del servicio normal Pero bueno, ahora está en termso de garantizar la certificación del servicio de pasaporte Ya no es un testimonio, eso es nada que te pasa